Muy buenas tardes, estamos en la ceremonia de graduación del año 2020 de la institución educativa Antonio Holguín Garcés. Programa, himno nacional de la República de Colombia. Palabras del rector Magíster Álvaro Poce Guzmán. Premiación, proclamación de la jornada diurna. Proclamación de el CLE. Grado póstumo. Palabras del personero Juan Andrés Marín Peláez. Palabras del representante del CLEI 6. Himno de la institución educativa Antonio Holguín Garcés y el cierre. Un saludo para la mesa principal que está conformada por el Magíster Álvaro Poce Guzmán, Doctor Jorge Iván Ollo Morales como representante de los profesores de grado 11, Doctor Jesús Gabriel Monal, Magíster Darío Ceperino Caro y especialista María Nancy Duque. Saludos a los docentes que nos acompañan, al personero de la institución Juan Andrés Marín Garcés y al representante de la República de Colombia. Himno nacional de la República de Colombia. ¡Gracias! 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 premiaba a todos los docentes del bachillerato y en su nombre el premio lo recogía el profesor José Rubiel y la Secretaría de Educación por un error, comitió las dos primeras líneas y premió solamente a José Rubiel y lo mismo con la profesora Claudia Marín, premiamos a todos los profesores del colegio. Sin embargo, eso no significa que ustedes dos no merecieran ese premio, ustedes son los paloartes de la institución. Y yo me voy a permitir aquí hacer unas menciones muy especiales, porque hoy es un día de gratitud y un día de gratitud donde tenemos que resaltar el papel protagónico de todos los líderes de los equipos de planeación por proyectos. A Diana Castañeda, líder del equipo de las sedes rurales. Las tres profesoras de las sedes rurales tuvieron una situación muy difícil, porque ellas sí carecían de conectividad con sus padres de familia y sin embargo se inventaron una manera de imprimir sus propias mediaciones, de enviarlas a las sedes a través de personas de la comunidad, hacer llegar las tareas y también organizar unos canales diferentes para recogerlos. A Dorita, Dora Inés Hoyos, también la felicitamos, porque es que el trabajo de los docentes de preescolar quizá, 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 era el más difícil de todos. Era el más difícil de todos porque ahí sí necesitaban los estudiantes la presencia de los papás y los papás a veces solamente podían acompañar a sus hijos en la noche y ahí estuvieron las profesoras casi que 24 horas. A Stephanie Hazira Alcántara, una profe nueva que tenemos este año de grado primero, extraordinario trabajo que hicieron las profesoras de primero en los años iniciales donde la alfabetización es lo más importante. A Claudia González, de grado segundo, también es digna de ser mencionada porque la perseverancia también en ese grado fue muy notable. A Luzméry Gómez, de grado tercero, de igual manera, le tuvo que conciliar muchísimas dificultades y las sacó adelante. A la Cristina Roldán, de grado quinto, también por su esfuerzo. A Olga Lucía Cardona, de octavo y noveno, porque precisamente cuando hicieron la evaluación de rectoría abrieron una mediación al azar y esa mediación era de octavo y noveno y la Secretaría de Educación quedó completamente admirada de la calidad del trabajo que se estaba haciendo. Al profe David Quintero de la Sabatina, que fueron los primeros que empezaron a trabajar por proyectos. David es una persona que siempre está dispuesta a ser libres, permanentemente, jamás dice no. María Sofía Vélez, de la jornada nocturna, una jornada que se pudo recuperar este año y que sirvió a un segmento de la población, a un sector de la población muy necesitada. Una mención muy especial a nuestra orientadora escolar, que hizo un trabajo sensacional atendiendo a toda la comunidad educativa, a veces sola, a veces acompañada por otras profesionales, para atender un tema muy sensible que fue la salud mental. También hago un reconocimiento a los coordinadores Darío Seferini y María Nancy Duque, que he dicho por los profesores de primaria, llamaron uno a uno de los estudiantes de toda la jornada para intentar que no hubiera decepción alguna y los resultados se vieron espléndidamente. También debo mencionar a nuestra tesorera María Eugenia, a nuestra secretaria Diana Carolina, en representación de todos los administrativos. Ellas dos son unas piezas fundamentales en el andamiaje de la institución. Resalto también a nuestra nueva compañera Paula Gutiérrez, personal de Servicios Generales, extraordinaria, extraordinaria trabajadora. Pero no puedo dejar de mencionar a unos docentes que he señalado que son maestros ejemplares. Son maestros que hicieron la diferencia. Son maestros que en su mayoría son 12.78 y lograron una calificación de 100 puntos, porque 100 puntos es lo máximo que se puede poner, pero en mi corazón sacaron mucho más. Y entonces hoy, de manera sorpresiva para ellos, me permito hacer el siguiente reconocimiento. La institución educativa Antonio Língar Cés confiere a Jorge Iván Hoyos el reconocimiento como maestro ejemplar por su liderazgo, don de servicio, motor y pilar fundamental en el crecimiento de la institución educativa y ejemplo digno de seguir, que lo convierte en un educador íntegro, razón por la cual se le otorgan 100 puntos sobre 100 en la evaluación anual de desempeño realizada por la rectoría en el año 2020. Jorge es una persona que, digamos que es el ideólogo de esta flexibilización curricular que nos permitió terminar el año con mucho éxito. Jorge, felicitaciones. Ese mismo reconocimiento, como ahorita le quité el reconocimiento de la Secretaría de Educación, entonces le devuelvo uno supremamente merecido con el mismo texto a José Rubién Bedoya y antes de que lo aplaudan quiero decir que José Rubién es una persona que siempre ha aportado al crecimiento de la institución, es un gran ser humano, un gran mediador, es una persona que merece todos los reconocimientos y que no hay palabras para describir lo valioso que es José Rubién. La siguiente maestra, en un descanso, cuando estábamos en la presencialidad, dos niñas saltaban de la felicidad porque el descanso se iba a acabar y yo las observé y las escuché diciendo, es que tenemos clase de matemáticas, qué rico que yo sacara el descanso porque tenemos clase de matemáticas. Una persona que es capaz de hacer eso, pues merece todos los reconocimientos, además de que fue una pieza fundamental en la jornada nocturna y por supuesto como líder del equipo de planeación de proyectos, Claudia Patricia Marín. Felicitaciones, Claudia. La siguiente maestra ha realizado la clase más extraordinaria que he visto yo en mi vida y es una persona que siempre participa, siempre pide la palabra, pero siempre hace aportes valiosos, fundamentales, una capacidad de servicio impresionante, le ayuda a todo el mundo, no sabemos a qué hora el descanso. Paula Andrea Acevedo. La persona que nos mantiene fuertes, que ha transformado la visión en la formación en la formación en la formación en el ser, y yo creo que eso termina siendo lo más importante. Claudia Castaño. También sacó cientos que también la evalué. Y como si el universo supiera que íbamos a entrar en la virtualidad, entonces nos regaló un coordinador que el día que se sentó a este lado dijo a mí me gustan mucho las máquinas y no entendíamos de qué se trataba, pues Jesús Gabriel Munal. Doctor, finalmente quiero resaltar muy especialmente a los profesores líderes de los proyectos, Luzadiela Arias, Luzadiela ha hecho un trabajo sensacional en el Plan Escolar Registro de Riesgos, lo mismo que María Elena, Sofía y por supuesto José y Paula. Y ahora vamos a referirnos a los estudiantes, que es el núcleo central de esta ceremonia. Yo solamente tengo para decirle dos cosas a los estudiantes que se graduaron, quizá tres. La primera, felicitaciones por haber logrado superar todos los obstáculos y haber obtenido unos en título de bachiller técnico, especialidad de administración y otros, los de CLEI 6, en título de bachiller académico. Unas sinceras felicitaciones. Lo segundo, ustedes salen hoy a la sociedad, a transformar la sociedad y a transformarla con los valores que pudimos compartirles. El valor de la honestidad en un país absolutamente corrupto. El valor de la sinceridad. Hay que transformar este país y a partir de hoy ustedes son unos actores muy importantes para eso. No se les olvide nunca que lo más importante es ser personas. Y lo segundo, y voy a citar dos frases aquí muy conocidas, la educación es el arma más poderosa que se puede usar para cambiar el mundo. Una frase de Nelson Mandela. O la educación es la llave para abrir la puerta de oro a la libertad de Joshua Watson. Miren siempre a la universidad. Todos los profesores que ustedes conocieron hemos logrado lo que hemos logrado gracias a que estudiamos, gracias a la educación. No se queden sentados esperando, emprendan el camino de la educación, que eso les va a permitir tener un modo de vida mucho mejor que el que quizá en este momento tenga. Un abrazo para todos y mil gracias. Premiación. Premiaciones, promoción 2020 Reconocimiento al saber conocer y saber hacer. Es otorgado a el mejor estudiante de cada grado. Del grado 11-1 Diego Fernando Arteaga Muñoz Del grado 11-2 Mariana Orrego Mosquera Del grado 11-3 Andrés Camilo Palichor Taborta Del CLEI 6 Breiner Velázquez Vanegas Reconocimiento al saber convivir Es otorgado a el estudiante más destacado en cada curso en el tema de convivencia escolar. Del grado 11-1 Nicole Dayana Talero Bedoya Del grado 11-2 Catalina Noreña Restrepo Del grado 11-3 Juan Andrés Marín Velárez Del CLEI 6 Jamie Daniela Santibáñez Jiménez Reconocimiento al saber ser. Es otorgado al estudiante más destacado en cada curso en el desarrollo del ser, de los valores y de las virtudes humanas. Del grado 11-1 Carolina Hernández Díaz Del grado 11-2 Luis Miguel Navarro Salazar Del grado 11-3 Juan Andrés Marín Peláez Juan Andrés Marín Peláez Juan Andrés Marín Peláez Álvarez Romero De grado 11-3 Leonel Gaviria Quintero De CLEI 6 Lady Vanessa Velázquez Vélez Reconocimiento al mérito deportivo Es otorgado al estudiante más destacado en cada curso por sus aptitudes deportivas. De grado 11-3 Cristian Camilo Fómeque Ibarra De grado 11-2 Juan Manuel Giraldo Gallego De grado 11-3 Maicol Andrés Caicedo Sánchez De CLEI 6 Joan Sebastián Hernández Colorado Reconocimiento al mejor trabajo de grado. Es otorgado a Linda Valentina Asprilla Álvarez. Este premio es para el estudiante más destacado de todos los grados 11 al finalizar el año lectivo, por la elaboración y la presentación de su trabajo de grado. Reconocimiento a la reinvención. Es otorgado a Jason Alexis Tapasco Gutiérrez. Este premio consiste en que todos los estudiantes de grado 11 y de CLEI 6 que posean algún tipo de dificultad y que la hayan superado hasta la consecución de sus títulos de bachilleres. Reconocimiento al mejor bachillero. Andrés Camilo Palechor Taborda del grado 11-3 Es el mejor estudiante entre todos los grados 11 y CLEI 6. Está determinado por el mejor promedio de grado décimo y grado 11. Proclamación Jornada Diurna Acta Individual de Grado Institución Educativa Antonio Olguín Garcés En la ciudad de Cartago, Valle del Cauca, a los tres días del mes de diciembre del año 2020, se reunieron, con el fin de formalizar la graduación de los alumnos de último grado, los suscritos rector y secretario de la institución educativa Antonio Olguín Garcés. Institución aprobada hasta un décimo grado en el nivel de Educación Media Técnica y autorizada por la Gobernación del Valle del Cauca para otorgar el título de Bachiller Técnico Especialidad Administración según resolución número 1092 del 4 de julio de 2002 y por resolución de fusión número 340 del 4 de octubre de 2005. Comprobada la situación legal y académica de cada uno de los alumnos que cursaron y aprobaron los estudios correspondientes al nivel de Educación Media Técnica, llenando los requisitos del respectivo proyecto educativo institucional, se procedió a otorgar el título de Bachiller Técnico Especialidad Administración, al graduado cuyos nombres y apellidos y documentos de identificación se relacionan a continuación. Es fiel copia tomada del acta de graduación número 1 de fecha 3 de diciembre de 2020 que consta de 91 estudiantes que inicia con el nombre de Arias Maechas Helena y se cierra con el nombre de Zapata Vázquez Nayeli, firmada y sellada por Álvaro Poce Guzmán y Héctor Jairo Valencia Carvajal en Cartago Valle a los tres días del mes de diciembre del año 2020. La institución educativa Antonio Holguín Garcés confiere el título de Bachiller Técnico Especialidad Administración a los siguientes estudiantes. Susana Selena Arias Maechas Jimena Arredondo Quiseno Diego Fernando Arteaga Muñoz Oscar Alberto Arteaga Muñoz Linda Valentina Asprilla Álvarez Katherine Vanessa Becerra Restrepo Nicole Bedoya Arcila, Jacob Bermúdez Correa, Laura Jimena Blandón Murillo, Natalia Botero Girardi, Mayra Alejandra Buitrago Lizalda, Luis Javier Bustamante Obando, Michael Andrés Caicedo Sánchez, Karen Andrea Calle Ruiz, Víctor Manuel Cañas Marín, Nazli Dayan Cárdenas Colorado, Jimena Andrea Cardona Galvis, Yasmín Cardona García, Cristian Andrés Cardona Ruiz, Kevin Santiago Castañeda Velazquez, Santiago Castro Henao, Laura Estefanía Córdoba Valencia, Luis Ángel Correa Varela, Andrés Felipe Escudero Muñoz, Juan Fernando Fandino Aponte, Cristian Camilo Fómeque Ibarra, Jason Andrés García Castañera, Leonel Gaviria Quintero, Leiber Gil Osorio, Angie Camila Giraldo Flores, Juan Manuel Giraldo Gallego, Cristian Camilo Girón del Río, Valentina Gómez Libre, María Camila Gómez López, Gilda Tatiana Grisales Romero, Sofía Grisales Romero, Tatiana Guarín Castro, Manuela Henao Piraldo, Angie Vanessa Henao Toro, Carolina Hernández Díaz, María Paula Hernández Salinas, Melisa Hernández Toro, Carol Dayana Herrera López, John Heider Herrera Moreno, Joan Alexis Jiménez Gómez, Brian Steven López Aguero, Valentina López Jiménez, Manuela López López, Juan Manuel López Restrejo, Santiago Lozano Gamba, Juan Andrés Marín Pelaez, Vanessa Martínez Guevara, Manuela Martínez Ramírez, Valentina Marulanda Ramírez, Lina Marcela Mejía Morales, Fabián Andrés Mejía Orozco, Esteban González Cerna, Vanessa Montoya Gallego, Cielo Morales Ocampo, Melisa Moreno Mejía, Vanessa Moreno Rivas, Kevin Santiago Mosquera Aguirre, Luis Miguel Mosquera Jiménez, Luis Miguel Navarro Salazar, Catalina Noreña Restrejo, Isabela O'Bando Gaviria, Steven Darío Ocampo Hernández, Mariana Orrego Mosquera, Jurani Ortiz Quintero, Juan Andrés Ospina Díaz, Natalia Ospina Osorio, Brenda Ospina Pérez, Andrés Camilo, Valechor Taborda, Frankie Andrés Penilla Jaramillo, Talía Michelle Pérez Hernández, Dalía Michelle Pérez Hernández, Eric Pérez Salgado, Valeria Posada Cardona, Edwin Albeiro Pulgarín Hiraldo, Xiomara Alexandra Quintero Candela, María Valentina Quiroz Galeano, Santiago Ramírez Rodríguez, Angie Alexandra Santiago Díaz, Nicole Dayana Talero Bedoya, Jason Alexis Tapasco Gutiérrez, Juan Camilo Torres Martínez, Valeria Valencia Espinal, Jessica Alejandra Varela Ríos, Víctor Manuel Vélez Parra, Johanna Villada Betancourt, Karol Lisset Dirten Loaiza, Nayeli Zapata Vásquez, Proclamación CLEBRE, hasta el mismo alto grado, Institución Educativa Antonio En la ciudad de Cantaco, Parque de Cauta, a los tres días del mes de diciembre del año dos mil veinte, se reunieron, con el fin de formalizar la graduación de los alumnos del último grado, los suscriptos de rector y secretario de la rectoría de la Institución Educativa Antonio Luis Garcés. Institución aprobada hasta un décimo grado, en el nivel de educación medial caídica, y autorizada por la Secretaría de Educación Municipal, para otorgar el título de Pachiller Académico, según resolución número 00636, del 11 de octubre del año 2010, y por resolución de acusión número 340, del 4 de octubre del año 2015, comprobada la situación legal y académica, cada uno de los alumnos que cruzaron a aprobar los estudios correspondientes a nivel de educación medial académica, llenando los requisitos del respectivo colectivo educativo institucional, se concedió a otorgar el título de Pachiller Académico, al graduado, cuyos nombres y apellidos, y números de identificación, se relacionan a continuación. Es que el colectivo de la acta de graduación, número 001, de fecha 3 de diciembre de 2020, que consta de 62 estudiantes, que inicia con el nombre de Álvarez Velázquez Ana María, y se cierra con el nombre de Zuluaga Ospina María Oliva, firmada y sellada por Álvaro Borse Guzmán, y Héctor Jairo Valencia Carvajal, y Tantaco Valle, el día 3 de diciembre, en la año de los estudios de Pachillería. La institución educativa Antonio Olguín Garcés confiere el título de bachiller académico a los siguientes estudiantes. Ana María Álvares Velázquez, Derli Dayana Amaya, María Camila Arango López, Diana Milena Aristizábal Arroyave, Nicolás Bedoya Flores, Ana Luisa Cáceres Arcila, Alejandra Cadavid Contoya, Verónica Cecilia Cárdenas Moreno, Lina Marcela Castañeda Vanegas, Verónica Castrillón Mendoza, Jason Alexander Díaz Rúa, Jason Antonio Echeverry García, Angie Lorena Escobar Álvarez, Luisa Fernanda Flores Montoya, Kélin Daniela Gallego Restrepo, Leidy Marcela García González, Adrián García Ocampo, Juan Camilo Gil González, Yuleisi Gutiérrez Paita, Joan Sebastián Hernández Colorado, Jonier Fabián Hernández Urrea, María Victoria Hidalgo Muñoz, Angie Natalia Hurtado Mosquera, Julio César Jaramillo Bautista, Estefany Londoño Vélez, Jenny Andrea López Londoña, Aura Cristina Marín Ospino, Gabriela Márquez Ospina, Luisa Fernanda Montoya Arcila, Santiago Mora González, Wendy Dayana Obando Velázquez, Andrés David Orozco Herrera, Brian Steven Ortiz Peña, Johanna Osorio Girardo, Estefany Verdomo Botero, Raquel Perea Rentería, Branco Yesid Pérez López, Alejandro Pino Díaz, Valentina Ramírez Ibarra, Manuela Ramírez Rengifo, José Nicolás Restrepo Arcila, Joan Steven Rincón Gómez, Daniela Rodríguez Betancourt, Edwin Alexis Rojas Montoya, John Edouard Ruiz Rodríguez, Darlene Johanna Salazar Acevedo, Tatiana Sánchez Moncada, Heidi Johanna Sánchez Mosquera, Jonathan Fernando Sánchez Quiseta, Jamie Daniela Santibáñez Jiménez, Juan Manuel Soto Patino, Melanie Uchima Vélez, Jenny Carolina Unigarro Palomo, Carla Utima Pérez, Breiner Velázquez Banegas, Leidy Vanessa Velázquez Pérez, Angir Tatiana Vélez Benavidas, Katerin Vanessa Vélez Serra, Andrés Felipe Gualtero Morales, Mariana Llepe Zagirte, María Oliva Zuluaga Ospina, Hay momentos en la vida en que los sueños se hacen realidad, pero de maneras diferentes a como se soñaron. Este momento es un momento muy solemne porque vamos a proceder a la graduación de Andrés Felipe Rendón Valencia, uno de nuestros estudiantes que siempre soñó con este momento y lo soñó su madre, su padre, su hermano, toda su familia. Y gracias a la hermandad, a la unión de la familia osguinista, lo hacemos realidad en este momento, a pesar de que él nos está acompañando hoy desde el cielo. La República de Colombia, el Ministerio de Educación Nacional y en su nombre de la institución educativa Antonio Holguín Garcés, confiere a Andrés Felipe Rendón Valencia el título de bachiller académico. Invitamos entonces a su señora madre a que lo reciba en su nombre. Gracias. 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 Muy buenas tardes. Gracias. 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 Un día. Un día de su descanso para venir a enseñarnos. Un día de su descanso para venir a enseñarnos. En lo personal, al profesor Germán, Carlos Toro, al profesor David Quintero, Julieta Cano, Daniel Molinares, Diego Cardona, Wilson Maturano. Gracias. Gracias por su paciencia, por su entrega, por su dedicación, por la calidad humana que siempre nos expresaron. Gracias por escoger educarnos. Gracias también a todos los docentes que hacen parte de la jornada sabatina. Gracias. 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 Gracias por creer en mí y por siempre motivarme. A mis compañeros quiero darles gracias y quiero darles y decirles que hoy terminamos una etapa de nuestra vida. En el último año no fue fácil. La amistad que forjamos durante todo este tiempo perdurará por muchos años y si Dios nos lo permite. Hoy me siento feliz y honrada en haber hecho parte de la gran familia orginista. Gracias por cada valor que nos inculcaron. Por el amor con el que hacen su trabajo y por todo el esfuerzo que han puesto al aprender sobre la virtualidad. en este año que para todos era un tema nuevo. Agradezco a todos los presentes en esta ceremonia con un montón de sentimientos encontrados. Les cuento que fueron los mejores años de mi vida. Los quiero muchísimo y que Dios los bendiga. ¡Aplausos! 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 Estudiante, la institución es tu estrella, continúa siempre adelante, no pierdas nunca su héroe. Estudiante, la institución es tu estrella, continúa siempre adelante, no pierdas nunca su héroe. Estudiante, la institución es tu estrella, continúa siempre adelante, no pierdas nunca su héroe. Estudiante, la institución es tu estrella, continúa siempre adelante, no pierdas nunca su héroe. Estudiante, la institución es tu estrella, continúa siempre adelante, no pierdas nunca su héroe. Felicidades Pro 2020